Minuto cero en acción. Pasó el feriado de todos los santos y nosotros les presentamos una nota especial. Una ciudadana orureña que visitó el cementerio general conversó con nuestro sello periodístico y la pregunta fue directa si alguna vez había escuchado el nombre de Jesús Bermúdez y dónde estaban sus restos. No se dio cuenta porque estaba a un metro del nicho de quien en otrora fue el arquero de la selección boliviana de fútbol en el primer campeonato mundial en 1930 en Montevideo, Uruguay. ¿Usted sabe quién era Jesús Bermúdez? Claro, era un futbolista, por eso lleva el estadio, ¿no? ¿Y sabe dónde están sus restos? La verdad no, pero tendrían que estar en el, donde entiendan a los notables, lógico, tendría que ser. Pero no es así, está a un metro de su mano derecha. Oh, no puedo creer. Le voy a enseñar. Como orureña no puedo creer. Le voy a enseñar, señora, gire por favor a la derecha, tenga la gentileza. La verdad no. Acá está Jesús Bermúdez. ¡Uy, no, no! ¿Alcanza a leer? Sí, sí, sí. Una oración nos de gala, por favor. No, está que está así. Qué pena, realmente me da mucha pena que esté aquí y no en donde le corresponde. Usted tiene un pariente muy cerca acá, Jesús Bermúdez. Sí, tengo a mi papito que está ahí, me da mucha pena, porque he visto personas que realmente no merecen estar ahí y están. Y este señor que tanto ha hecho por oruro, me da mucha pena, me da mucha pena. Muy amable, gracias. ¿De qué? Que se deshidra la oración. Gracias, hasta luego.